Se desempolvaron las cometas para retomar el festival anual, una actividad que no se realizaba desde la pandemia. Algunas horas de sol y un cielo despejado permitió elevar los sueños, como fue llamado este festival, realizado desde la Casa de la Cultura y la Administración Municipal. En la tarde de hoy, el cielo urraño se ve engalanado con toda una cantidad y variedad de cometas que los participantes optaron por traer. Si bien la mañana se tornaba un poco fría, la tarde nos favoreció con este espectacular sol. Nos sentimos muy contentos de poder convocar a diferentes instituciones educativas y comunidad en general a participar de este Festival de la Cometa Urrao Vuela Sus Sueños. Desde los más niños hasta los más adultos disfrutaron de esta jornada, donde se vive toda una fiesta de colores, punto de encuentro de instituciones educativas y personas del común con o sin cometa, porque lo que se buscaba era pasar un momento de esparcimiento y diversión que se venía aplazando por las constantes lluvias. Me pareció muy bueno porque a pesar de las dificultades por el clima y todo, se mantuvo la esperanza y la acogida a la comunidad sin importar el agua, vinieron acá con los niños a divertirse. Me gustó mucho porque nos divertimos y podemos hacer actividades, aparte de estar encerrados en la casa por esta cuarentena. Me gusta mucho que hagan estas actividades y así podemos aprender a volar cometa. Estoy divirtiéndome porque están mis compañeros, están mis profesores y hay muchas personas. Súper bueno, vine con mi familia, con mi hija. Estamos contentos, nos hizo un súper clima, no, espectacular. Felices, felices. Muchísimas gracias. En esta actividad también se realizaron premiaciones como la cometa más grande, la más pequeña, la que huele más lejos, la cometa institucional. Pero lo que sin duda ganó fue la diversión y las caras de felicidad de sus participantes.